¿Y vos qué querés hacer? ¿Y vos qué querés hacer? Capo. Capo. ¿No tenés laburo para ganarlo? Para ir a salir a carrera con vos. Nosotros te podemos ayudar. Venga, ¿cómo andás? ¿Amigos nuevos? Vamos, vamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Sí, pero no. Eh vieja, mirá lo que nos encontramos. Nos juntamos con el carro. ¿Qué carro? El carro que andamos con Gonza y un amigo. Dale, dale, yo solo no puedo. Bueno, dale, dale. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esta se llama Luna. La que era de mi hermano. No sos el único que volvió. Ya salí a la calle. Cumplí, amigo. Me soltaron, me soltaron. ¿Vos sabías que era una mía? No. Me enteré que la están barreando con Luna. Igual yo pensé en... en irme. Conozco un par de personas que agarraron terreno hace poco. Tenemos un problemito. Te tengo que pedir que te pongas la 10. queda... ¡Gracias!